El representante a la Cámara por Casanares, César Ortiz Zorro, desde el Congreso de la República, envía un mensaje al Gobierno Nacional con el objetivo de que este se reivindique con los territorios correspondientes a la Ruta Libertadora. El mensaje que le da al Gobierno Nacional es que hay que reivindicarse con esta región, porque no solo se pueden hacer hominajes, discursos donde hablan de la importancia de los llaneros y de todas estas regiones que le dieron la independencia, no solo a Colombia, sino a seis naciones, son recursos, porque 200 años después seguimos viviendo en el atraso, en la desigualdad, regiones abandonadas, las vías se nos están cayendo, entonces lo que estamos pidiendo es recursos, porque la mejor forma de reivindicarlos es con recursos. Asimismo, el representante a la Cámara ratificó su ponencia frente al proyecto de regalías destinadas a los departamentos productores. Bueno, en temas de regalías, recuerden que yo soy autor del proyecto de regalías, esa es la forma de reivindicarse, devolverle las regalías a las regiones productoras, por ejemplo en Casanare, en las regiones productoras nos quitaron el 90% de nuestros recursos, hoy nuestra gente está viviendo unas condiciones de desigualdad y de pobreza gravísimas, reivindique ese Gobierno de esa manera, devolviéndonos las regalías y haciendo las inversiones necesarias, porque la orinoquía también es Colombia.